Suelto lastre y menos pesa pagando en licores No rendiré cuentas a mis sucios errores Deshilacho mis costuras, a ver qué dedos mejor suturan Con cada fracaso las entrañas de mi dulzura Faltan reptales, no me intentes remendar Sobran paisajes, sin tus curvas que dibujar Quema mis naves, la noche te es la pazara Afilados cristales y alguna cosa más Navegando en tu mirada, apenas un descuido Diluvian mis navajas, me escondo en tu ombligo Y en las horas traicioneras, en tu desorden Meteré la cabeza y que no sodien los poetas Faltan reptales, no me intentes remendar Sobran paisajes, sin tus curvas que dibujar Quema mis naves, la noche te es la pazara Afilados cristales y alguna cosa más Faltan reptales, no me intentes remendar Sobran paisajes, no me intentes remendar Sobran paisajes, sin tus curvas que dibujar Quema mis naves, la noche te es la pazara Afilados cristales y alguna cosa más Faltan reptales Quema mis naves, la noche te es la pazara Faltan reptales y alguna cosa más